Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Viviana Cardona, estuve utilizando esta Sony RX y estas son unas 5 razones por las cuales te la recomiendo. Una de las razones es la versatilidad. Mis dos lentes favoritos es el 24-70 y el 70-200, entonces los encuentro los dos en esta cámara y todo eso en 2.8. O sea, imagínense, súper luminoso. Listo número 2, el peso. Es sumamente ligero. Imagínense ustedes que van a viajar, bueno, yo viajo muchísimo, entonces a la hora de hacer una maleta era un 70-200, un 24-70, la cámara, ¿sabes? O sea, era demasiado. Mis dos cámaras Sony tienen Play Memories, entonces tienen la capacidad de poderme enviar las imágenes en tiempo real, lo que agiliza mi modo de trabajo. Cuatro es la estética. Es una cámara súper linda y lo que me gustó es que puedes estar controlando el diafragma en el lente. Mi cámara Alpha 7R2 la utilizo para las cosas profesionales, por ejemplo, cosas en estudio o incluso mis bodas, pero si se trata de viajar... Ahora, mucha gente me preguntaba que si iba a invertir, ¿por qué debería de comprarse esto en un celular? Si de todas formas no vas a hacer fotografías para grandes marcas o comercialmente hablando como muy profesional. Bueno, la realidad es que esta cámara te ofrece una mejor calidad en toda la producción de tus fotos, ¿sale? Con esta cámara tienes un lente 24-70-70-200 2.8 que tienes gran variedad para que tú puedas controlar el ángulo de tus fotos.